La mayoría de los colombianos no es muy optimista frente a la recuperación económica después de la pandemia, reveló una encuesta. Según la encuesta mundial de valores, el 60% de los colombianos cree que el país saldrá gravemente afectado de la crisis. Esta percepción aumentó 5 puntos porcentuales respecto al 2020 cuando un 55% se mostró pesimista. Esta percepción no es una particularidad exclusiva de nuestro país, ya que la mayor parte de las economías del mundo aún se encuentran en el tránsito de la recuperación y muchos de sus indicadores y comportamientos relacionados con los fundamentales macroeconómicos aún no se ubican ni siquiera en niveles cercanos a los que existía antes de la pandemia. En la medición, la credibilidad en las empresas privadas aumentó 6 puntos porcentuales al pasar del 39% al 45%. Lastimosamente, a través de los años, se ha deteriorado la imagen de la empresa pública. ¿Y esto debido a qué? Debido a los niveles de corrupción que se han venido tejiendo a nivel histórico. La favorabilidad del gobierno nacional disminuyó 8 puntos, ya que solo el 17% de encuestados cree en su administración, mientras que en 2020 el 25% aprobaba la gestión.